La verdad que celebramos nosotros esta invitación a trabajar en conjunto, a trabajar articulados en capacitaciones que se puedan brindar a nuestros socios y a todo el arco o al aparato productivo de nuestra provincia. Así creo que nosotros como empresarios, como comerciantes, como emprendedores, debemos estar a la altura de las circunstancias de estos cambios que se están produciendo, sobre todo en la tecnología, en el mundo o en el escenario global. Se está debatiendo la cuarta revolución industrial y nosotros en nuestras regiones estamos liderando esos cambios y tenemos que seguir haciéndolo con mucha contundencia, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia y sobre todo con mucha seguridad. Y para eso necesitamos de este tipo de capacitaciones, las cuales nosotros las podemos transmitir a nuestros colaboradores dentro de la empresa. Bueno, ¿en los comerciantes también se están adaptando a la tecnología? Sí, es así, es algo que se veía venir, ¿no? Sabíamos que se venía un cambio por ahí, esta pandemia y la cuarentena aceleró esos cambios, y bueno, nosotros no tenemos que poner a la altura de las circunstancias justamente para que nuestros emprendimientos, nuestros comercios puedan sacarle el mayor de los provechos posibles a estas plataformas virtuales de ventas. Bueno, y la Cámara de Comercio, ¿qué expresa acerca de la ley que se vetó de la zona aduanera que teníamos acá en Demposadas? Sin lugar a duda que expresa una disconformidad muy grande con respecto a cómo se trató este tema a nivel nacional. Creemos que nos tomó por sorpresas a todos, sobre todo a nosotros como institución y a nosotros como comerciantes industriales, que más de seis meses estuvimos en las mesas de trabajo, todos articulados, debatiendo, tratando de colaborar junto con el gobierno de la provincia, en cuáles eran los beneficios que necesitaba la misma, ¿sí?, para tratar de ser más competitivo y evitar un poquito las fugas que teníamos hacia los países limítrofes. Por ahí el modo en que se tomó la decisión es la que más sorpresa te causa. Creo que cuando vos ofrecés diálogo y ofrecés un trabajo articulado a través de las mesas, creo que ese es el modo también que hay que usar si en caso de que no se pueda llegar a ejecutar lo que se planeó y no justamente de la manera que se hizo. Entonces, por ahí eso es lo que más sorpresa causa. Después cada uno tendrá su propia posición o su lectura tomada con respecto a la política, pero creo que como institución en este caso, por ahí lo que tenemos que llamar la atención o nos llama la atención es este modo que se hizo. ¿Pudieron hablar con el gobernador, con los diputados nacionales? No, hasta el momento no. Somos muy respetuosos, creemos que... Y lo fuimos durante todo este tiempo. Creo que es el gobierno de la provincia el que nos invitó a trabajar en articulados y en conjunto y así lo hicimos. Y creemos que son ellos los que van a hacer la lectura política y son ellos tal vez los que van a planificar el próximo escenario futuro y de qué manera debemos seguir. Y nosotros nos volveremos a sumar a esa mesa con mucho entusiasmo. Sergio, hay que hablar del llamamiento del Posadas Mágica. Vemos ahí en tu barbijo algo que está creciendo en la ciudad de Posadas. Sí, así es. Esto es una más de las herramientas que nosotros tenemos localmente, tanto como los ahora, que es una herramienta de financiación. Los eventos que nosotros hacemos como institución siempre modifican las pulsaciones comerciales de nuestros socios y de los no socios. Y la idea de Posadas Mágica, que arranca ahora del 15 de diciembre hasta el 30, es justamente devolverle una experiencia de compra distinta al consumidor local y, por qué no, al turista que viene del interior a disfrutar de una ciudad que se ve transformada, buscando por ahí recuperar un poquito el espíritu navideño, una experiencia de compra distinta, con muchas sorpresas artísticas que, como bien dice la palabra, van a ser sorpresas para tratar de evitar las aglomeraciones. Pero a aquellas personas que lo toquen disfrutar, se van a dar cuenta de qué se trata. Tenemos un concurso de vidriera, que hoy es el último día para inscribirse, que también hicimos un taller para justamente tratar de capacitar un poquito al recurso humano, para tratar de adornar un poquito mejor la ciudad y para que esa herramienta cognitiva quede para el año que viene y así ir podiendo cada Navidad, año tras año, ir evolucionando a través de las mismas. ¿Tiene expectativas en cuanto a las compras de fin de año acá en Posadas? Sí, siempre están las expectativas, mucho más con las fronteras cerradas. Creemos que eso a nosotros nos hace recuperar una demanda que se nos fugaba a través del puente. El comerciante está muy entusiasmado porque ve movimientos muy buenos. Este evento suma y suma mucho porque invita al consumidor a que se mueva por la ciudad, a que experimente sensaciones distintas de compra mientras va transitando. Y también aprovechamos este momento para llamar un poquito al cuidado de la sociedad en su conjunto, a no olvidarse de usar el barbijo, al distanciamiento, de que si bien estamos por ahí en un aire festivo, no por eso debemos olvidarnos del cumplimiento de los protocolos. Creemos que el comercio va a aprovechar las 11 horas que hoy nos permiten estar abiertos justamente para tratar de brindar un mejor servicio y evitar de esa manera las aglomeraciones fuera de nuestro comercio y adentro. Se está logrando lo de la billetera virtual y todos los pagos virtuales y ¿cómo se está pagando hoy en día? O sea, ¿se usa mucho crédito, efectivo? ¿Cómo está la gente? La gente utiliza mucho lo que es los programas ahora, por eso también Posada Mágica acompaña lo que es el Ahora Fiesta, que arranca del 20 de diciembre hasta el 30, que es una continuación de los programas Ahora. Tenemos también el Ahora Bienes Durables dentro de los Ahora Fiesta, tenemos también el Ahora Góndola dentro de los Ahora Fiesta y la gente utiliza y utiliza muchísimo eso. Después eso responde mucho a la particularidad de cada consumidor. Si hay gente que todavía apuesta por el efectivo, hay muchos que apuestan por las billeteras virtuales, como puede ser Yacaré, hay gente que apuesta a los programas Ahora a través de las tarjetas del Banco Macro y Banco Credit Coop. Entonces creemos que esa posibilidad de ofertas que ofrece el comercio junto con las entidades bancarias y el Ministerio de Hacienda es lo que fortalece un poquito el consumo local y que está atravesando, si se quiere, en este escenario de pandemia un momento muy bueno.